Estamos de vuelta y escuchamos la voz del padre de uno de los carabineros asesinados en la comisaría de Los Álamos. Yo estaba con el resguardo respectivo, con lo implemento respectivo. Si hubiera sentado con el resguardo respectivo, decían que las armas no tenían ni munición adentro, imagínate. ¿Qué le preguntaba su hijo? Sí, Juan Manuel, estamos conversando con don Fidel Vidal, padre del cabo I, Isabel Vidal, quien llegó acá a la comisaría de Los Álamos. ¿Qué le comentaba su hijo en la zona, los patrullajes que se realizaban, usted comentaba que eran peligrosos? Peligrosos, las mismas donde caminaban por ahí, peligrosísimos, porque no se sabía cómo iban a aparecer anoche mismo, imagínese. Nadie pensaba eso y le tenían una emposcada. ¿Usted conversó durante la jornada de ayer con él? No, no alcancé, no, no, hacía días que no conversaba con él. La noche pasó a buscar una máquina nomás y después cuando se iba me dijo así, chao, chao papá, y se fue a despedir de mí lo que digo ahora. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a pedirle al presidente? ¿Tantos que han muerto y no han hecho nada? Y ni aunque tomaran preso a esos, a los terroristas que mataron a los carabineros. ¿Qué es? La muerte no se va a recuperar. Siempre quiso ser funcionario de policía porque conversábamos con gente que lo conocía y hablaba también por el cariño que tenía por la institución. Sí, pues sí, él era muy amante a la institución, le gustaba eso, por eso es que trabajaba. Llevaba 11 años la institución o 18. Sí, sí, como 11 años, en 2014. Siempre usted nos comentaba que él le decía que le daba miedo ir a esa ruta, hacer los patrullajes. Los temores, temor no, porque ellos están preparados para eso, para enfrentar a lo que se les pase por delante. Pero este temor, don Fidel, era desde hace tiempo, desde hace pocos meses, del recortar la ruta, o de lo que podría pasar más bien en la ruta. No hace tiempo que estaban trabajando allá, se subían para arriba, para las montañas, cuando quemaron el molino, ahí también. En los grolmos, en el cuanturno. Sí. Eso es lo más desastroso que hay, y esto que ocurrió ahora no tiene nombre. Así que si el gobierno no hace algo ahora ya... ¿Cómo ve la venida de las autoridades, más allá del presidente de la República? No, 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 ni una utilidad. Está dolido. Pero, claro, ¿se cree que debería hacerse algo al respecto de todas maneras? ¿Hay una tarea pendiente? Claro, sí, pues, sí, pues, deberían hacer algo, pero no. Los que están como dirigentes ahí, no. Eso, los comunistas sobre todo. ¿Qué le parece el hecho de que ellos hayan patrullado esta zona, este sector, que se sabe que era conflictivo, solamente tres efectivos en esta camioneta, por este lugar? Eso es lo que decían delante y quizá una reunión. Sí, lo están esperando. Muchas gracias, don Fidel. Bueno, escuchamos la palabra de don Fidel Vidal, padre del Cabo I, que fue asesinado durante esta jornada. Lo vinieron a buscar acá en algunos efectivos, escapirando acá de la cuarta comisaría de Los Álamos. Usted igual es familiar. No, 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 no es familiar.